Arriba la artritis y el reumatismo Ah caray, están poniendo la mejor cara Estoy formando, no hagan mucho esfuerzo Están haciendo su mejor cara Helmans Muy bien Marisol más abajo, más abajo Relajamos, estoy estacionado en nuestra casa Y hoy voy a remediar la situación ¿Será que siempre lo vamos a conocer? Una persona que llega tarde, el profesor Chema Que saluda a la cámara Van a dar su mejor cara, mejor paso académico